Los Invencibles de América es un homenaje a aquellos héroes que llevaron a cabo la mayor hazaña jamás realizada en la historia. A través de sus páginas, el lector se zambullirá en un mundo de aventuras, amores, luchas y traiciones, donde descubrirá a los conquistadores de cada país de la actual América. Conocerás la increíble gesta de Hernán Cortés, el arrojo de Francisco Pizarro, la gallardía de Hernando de Soto, la inteligencia de Malinche, la maldición de Moctezuma, la fortaleza de Cabeza de Vaca y el sueño del dorado. No hay más que entrar en su página web www.elgrancapitanediciones.es para pedir que nos lo envíen cómodamente a casa. Descubre cómo los españoles forjaron la mayor nación mestiza del mundo, Hispanoamérica. La ministra de Exteriores del Gobierno de España, Arantxa González Laya, resulta que se reunió ayer en Algeciras con el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, en un encuentro para abordar la aplicación práctica de los memorándums de entendimiento que guiarán las relaciones futuras una vez que se consume el Brexit. La titular de Exteriores se encuentra de viaje oficial en la comarca del campo de Gibraltar desde el miércoles y durante su parada en Algeciras mantuvo ese encuentro con Picardo que no figuraba en la agenda. Los contactos oficiales entre España y Gibraltar se han medido desarrollando hasta ahora, considerando al Reino Unido como interlocutor principal, pero no al gobierno del Peñón. La ministra asegura que hay que clarificar la situación de Gibraltar tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea. El reloj sigue corriendo. El reloj se parará el 31 de diciembre de este año y por lo tanto necesitamos que el Reino Unido impulse la negociación con la Unión Europea en la construcción de la nueva relación entre el Reino Unido y la Unión Europea después del Brexit, pero también que impulse la negociación entre España y el Reino Unido en lo relativo a Gibraltar. Es un llamamiento al Reino Unido a acelerar el paso y a acelerar la negociación. Desde el Partido Popular, su presidente Pablo Casado ha considerado que es inadmisible reconocer a Gibraltar como interlocutor válido y ha pedido a Sánchez que repruebe la reunión de la ministra de Exteriores con Picardo. PP, Ciudadanos y Vox han pedido explicaciones, pero el ministro Ábalos dice que la oposición hace de la anécdota un escándalo. Tenemos una oposición que de la anécdota hace un gran escándalo y de los temas centrales importantes para el país pues los elude. La visita de la ministra de Exteriores tiene que ver con la sensibilidad hacia el campo de Gibraltar. Es una zona fundamental para España. Ya en el anterior gobierno hicimos un plan para el campo de Gibraltar. Es fundamental y ahora se produce una situación también como consecuencia del Brexit en la posición de Gibraltar. Está el gobierno poniendo en peligro las históricas relaciones de España, la soberanía de España sobre el Peñón. Frank, ¿qué impresión te da? Yo me da la impresión, es que siempre he tenido la misma impresión cuando nos gobierna la izquierda, porque como no tienen sentido sobre la soberanía, pues a ellos les da igual que les da igual. Es decir, ellos están poniendo en todo momento en peligro la soberanía de España sobre Gibraltar. Es decir, y lo digo con todas las palabras, aunque se me enfaden los llanitos. Aquí el único que es soberano y desde el año 68 es España sobre el ismo, porque a los comunistas y ultraizquierdistas se les llena la boca con las resoluciones de Naciones Unidas y solo las sacan por temas de derechos humanos, por temas de presuntos malos tratos, por temas que compran informes y compran a tipos de Naciones Unidas como hizo el independentismo catalán. Pero, coño, en este caso nunca hablan de las resoluciones de Naciones Unidas que hay a favor de España para que los británicos nos devuelvan la roca de una vez. Yo lo que considero que aquí hay una falta de acción por parte de los diferentes gobiernos y falta de, bueno, pues de remangarse y empezar a negociar para que esto vuelva. De hecho, el Partido Popular lo dejó bastante bien y lo dejó muy encaminado de cara a la salida de Reino Unido de la Unión Europea. Pero estos señores, ya con el desatino de Moratinos, más la primicia que nos ha dado la señora González Laya para justificar que ella se ha reunido y es que Borrell ya estuvo reunido con Picardo, bueno, esto clama al cielo. Aquí el señor Picardo no tiene por qué tener el mismo estatus que gobierno español, es decir, no es un gobierno, es una colonia. Y el dueño de la colonia está en la metrópolis, en Londres, y sería el único que debiera poder interlocutar con el gobierno español. Es más, el gobierno español lo que debiera hacer es ponerse las pilas y dejarse de zarandajos. De preguntar cuándo vais a devolver Gibraltar a España, que es lo suyo, sobre todo ahora que abandonáis la Unión Europea. Pero vamos a ver, en el Tratado de Utrecht, cuando se le entrega el peñón a Gibraltar, no se habla de que se le entrega aguas, no se habla de que se le entregan metros alrededor del Istmo. Eso se lo han tomado ellos posteriormente. Efectivamente, y hoy tenemos lo que antes era el Istmo, pues ahora tienen los tíos unas aguas internacionales casi más grandes que las que goza la provincia de Cádiz y más concretamente en la ciudad de Algeciras, tienen terreno en la parte interior, y bueno, nos las están dando por todas partes. Ponen en jaque a los pesqueros de la vallada de Algeciras constantemente. Efectivamente, nos traen submarinos, nos provocan, efectivamente, y viene suministro de asuntos exteriores a hacerse fotos ahí. Y no teniendo bastante, en los años 80, a final de los años 80, vienen los príncipes de Gale a tocarnos un poquito más las narices. Aquí lo que tiene que haber es una negociación seria, y una negociación seria para que el Istmo, para que la Roca, para que Gibraltar vuelva de una vez a España. Y si hay que tener unos años de ecosoberanía, a lo mejor hay que tener 25 o 30 años de ecosoberanía, y luego, pues otro periodo, otros 25 o 30 años en los cuales los llanitos que residan allí tengan los mismos derechos que tienen en estos momentos y que tienen durante esa ecosoberanía para pasar a una soberanía plena por parte de España. Es anacrónico que a estas alturas sigamos teniendo colonias. ¿Cómo lo ves, Berbejo? Yo lo que veo es que no nos están diciendo la verdad. Vamos a ver. Dice el señor Ávalos que esto es una anécdota. Que la convierte la oposición en escándalo. Vamos a ver. Que si la ministra está de viaje oficial en el campo de Gibraltar. Pero porque lo suyo, como indica su nombre, es de exteriores. Claro. Entonces, ella ha ido ahí a reunirse con él a Expreso. Con lo que considera otro periodo. Para hablar... Ahora, que yo voy a decir una cosa. Es que a mí esto... Es que el estatus... A ver, hay particularmente... Me importa un bledo si se reúne o no con el picardo este. Y si yo soy la ministra del reino de España y tú eres no sé qué. A mí me da igual siempre y cuando esas reuniones sirvan para algo. Sí, pero tú le estás dando estatus de soberanía. Ya, ya, pero... Y eso no... Ya, pero vamos a ver. No es un tema... Es que aquí hay que ser práctico, Fran. Vamos a ver. Pues eso, por eso... Yo no sé de lo que han hablado. ¿Vale? Es que no lo sé. Si lo supiera. Pero si, por ejemplo, yo fuera el ministro de Exteriores de España, yo me voy a hablar con ese señor. Por supuesto. Pero ¿de qué voy a hablar con él? Pues mira, le voy a decir, mira, Picardo. Primero. Se acabó utilizar las empresas de Gibraltar como paraísos fiscales y para blanqueo de capitales y de narcotraficantes y de trata de blanca, etcétera, etcétera. Punto número uno. Segundo. Se acabó de poner los barquitos tuyos en medio para que los narcotraficantes del estrecho se escapen y tú no me dejes cogerlos. Tercero. Se acabó que tú digas que eres un... Tienes soberanía propia cuando hay una resolución de las Naciones Unidas donde dice que esto es una colonia y que hay que descolonizarla. Se acabó. Y como se acabó, o te portas bien mientras mi gobierno, el que toque, llega a un acuerdo final con el tuyo, o mañana ves esa verja que hay ahí. ¿La ves? Cerrada. Y recuperado los terrenos. Cerrada, cerrada, no, no. Y recuperado los terrenos. Cerrada, cerrada. Y tú sabes lo que es eso, como un estado de sitio. Ya hemos tenido épocas en las que... Pero tú sabes dónde vive Picardo, ¿no? Tú sabes dónde vive Picardo, ¿no? ¿Cuántos sudaron la gota gorda estos cuando le cerraron la verja? Por lo tanto, si va a hablar de eso, yo encantado. ¿Ha ido a hablar de eso? No. No. Creemos que no. Pero no sabemos de qué. A lo mejor ha sido algo de esto. No lo sé. Ya no lo dirán. Pero que ha ido allí de anécdota... Hombre, Ábalos. Lo de Ábalos clama al cielo, ¿no? Porque Ábalos siempre que le va a caer encima la tronada, pues siempre trata de salir por la tremenda. Y la tremenda hoy era criticar a la oposición por el encuentro de esta buena señora con Picardo. Que, por cierto, que si le cerraran la verja lo tendría crudo para ir a trabajar todos los días. Porque vive en una de las más acaudaladas urbanizaciones de Cádiz, en Soto Grande. Pues tendría que buscar otra... Efectivamente, efectivamente, ¿no? Pero... Y como ya no ciudadano europeo... A lo que iba, ¿no? El tema de Ábalos clama al cielo. Ábalos saca balones fuera cuando se ve que le están apretando, ¿no? Y el tema del del Siguey lo tiene a la vuelta de la esquina. Lo tiene a la vuelta de la esquina porque el otro día ya hemos sabido que el juez le pidió... Le pidió a Vox unos dineros ahí para tenerlos de fondo por si acaso hierran. Y lo han conseguido. Han conseguido y le quedan dos telediarios para poder estar en un vaquillo o que el juez mismo pida el suplicatorio del ministro. Que ya sería el segundo ministro del cual va camino de un suplicatorio, ¿no? No olvidemos alcoletas. Entonces, este señor lo que hace es echar balones fuera. Como el otro que ha hecho hoy de decir que... De anunciar una subida indirecta de impuestos. No sé si lo habéis oído. He dicho que va a empezar a cobrar por el uso de las autovías y de las autopistas, ¿no? Pues claro, si tú quieres subir los impuestos de forma indirecta, luego nos diga que son las clases altas las que pagan los impuestos. Porque, lamentablemente, o afortunadamente, todos los españoles, hasta los más humildes, tenemos un vehículo. Y circulamos por autovías. Con lo cual, es una subida de impuestos en toda regla. Que no le llamen con otro nombre. Este lo que debería hacer es callarse, dejar de hablar cuando viene de juerga y centrarse en su trabajo. Y su trabajo, por ejemplo, es prevenir la entrada de contagiados por el aeropuerto de Barajas, por todos los aeropuertos españoles. Es prevenir la entrada de delincuentes y no ser amigo de los delincuentes y facilitar la entrada de delincuentes, como hizo con Delsi. Mirar por qué el Ministerio de Fomento no dé contratos a dedos porque sí, porque soy yo y porque quiero llevarme 30 millones, como uno de los directivos de fomento que conocimos hace unos días. Y trabajar por y para España en estos momentos, cuando realmente lo necesita. No decir vaguedades, idioteces y tonterías. Las situaciones de Gibraltar, según van pasando las generaciones, también hay que estar un poco en la calle. A cada vez a la gente como que se le atrae más al país el tema este. Hay personas que tenemos más arraigado ese asunto, ¿no? Yo qué sé, pues, sentimiento. Algunas generaciones hemos vivido más de cerca del conflicto, la sensación de que nos robaban la soberanía. Y luego la estrategia, desde el punto de vista geostratégico, es fundamental. Y geostrategicamente es indiscutible. Porque tendríamos el control del Mediterráneo. Pero esto es lo que me parece que hoy las jóvenes generaciones yo creo que ni piensan en mucho tiempo. Claro, no son sus prioridades. Entonces, pero claro, sobre todo los jóvenes aún no saben el enorme peligro que supone para España, que es un país muy frágil, porque hoy, desgraciadamente, y lo hemos visto en las reuniones estas del Consejo Europeo, es que cuando vas con una fragilidad, pues, estás jodido. Tener ahí a ese cáncer que nos está provocando decenas de miles de millones de pérdidas en nuestra economía todos los años, más mancheos. Eso, claro, los chavales o los más jóvenes y tal, pues, no son conscientes hasta que luego, pues, yo qué sé, ya tienes un desarrollo familiar, tienes tus vaivenes, pierdes tus trabajos, ¿no? Y te ocurren cosas, ¿no? No eres consciente hasta que llegas a esa situación en la vida. Esa es la realidad. A ellos les la viene al país. Pero volvemos a lo mismo. Es anacrónico que se mantenga en colonias en el pleno siglo XXI, y la devolución es factible, lo hemos visto con Hong Kong, después de tantos años de presencia británica, tuvieron que arriar la Union Jack y devolver Hong Kong a China, puesto que era una doña. Así es. Yo quería aportar un dato a lo que decía Juan Carlos, del coladero a las empresas, el blanqueo de dinero. En Gibraltar viven 30.000 personas, más o menos, y hay una media de tres empresas y media por persona, con lo cual algo está fallando, algo está fallando y... No, no falla nada. No, no, me refiero que tenemos un paraíso fiscal, tenemos un paraíso fiscal a la puerta de la esquina. Sí, y este Brexit es una gran oportunidad para solucionar eso. El momento idóneo en toda la historia para tratar de recuperar la soberanía sobre Gibraltar es justamente el Brexit. Es este. En el momento en que la salida del Reino Unido, donde lo es la Unión Europea, pone a Gibraltar en una situación en la que los previllanitos quieren seguir siendo europeos. Pues es el momento de que sean españoles. Y hacer una cosoberanía durante unas décadas. Sí, un proceso transitorio. Pero que eso deje de ser, insisto, el enemigo en casa, que es que tenemos ahí a... Que efectivamente, viven 30.000 personas, entre las que no se encuentra Picardo, porque efectivamente vive en Soto Grande, y luego tiene un bonito apartamento en Benavís, en Málaga, que es criaturado por 675.000 euros, pero está valorado en más de un millón. Ah, no está mal. ¿Otro que compra como Pablo Iglesias? Sí, pero quiero decir que tributa en Gibraltar y disfruta de los beneficios de vivir pegadito a esa verja que le comunica. Pues entonces tendremos que hacerle caso a Juan Carlos y pedirle a nuestros gobernantes que cierren la verja. Que cierren la verja. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos de inmediato para decirles que Alberto Núñez, hijo en Galicia, ha tomado la determinación de solicitar a todos los que entren en Galicia, ya sean turistas o ya sean gallegos que vuelven a casa, que puedan declarar ante las autoridades si proceden de alguna zona donde haya una alta concentración de contagios de COVID-19. Cuando la semana próxima tenga lista, preparada la lista de países y de zonas con esas peculiaridades, pondrá en marcha este nuevo sistema. Una pausa y les contamos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va a la vida. Que le va a su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón medico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo. ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a la gente! ¡Estefanía! 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 ¡No hay nada de qué preocuparse! ¡Estamos muy tranquilos! ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder. Es la hora de defender nuestra nación. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado, hazte miembro del Club Patriótico del Distrito. Dependiendo del nivel, podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores. Y por último, podrás convertirte en un auténtico contergurio de los intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos, nosotros invitados. Únete al Club Patriótico del Distrito, la televisión de la resistencia. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte, de Mundo Natural. ¿Podrías explicarnos en pocas palabras qué es Bio? Pues Bio es una máquina que lo que hace es limpiar nuestra atmósfera, es decir, nuestra habitación, nuestra casa, lo va a limpiar perfectamente. Es un sistema donde a través de sus cinco filtros, entre ellos el EPA, el ultravioleta para matar virus y bacterias, vamos a conseguir eso, tener todo el ambiente limpio para que nuestra sangre esté totalmente pura, esté oxigenada. La mejor manera de conocer un producto es probándolo. Por eso tenéis 15 días de prueba gratuita llamando ahora al teléfono que estáis viendo en pantalla, porque seguro que os va a encantar Bio. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda. El alquiler seguro y garantizado. El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Existen determinados factores que influyen a la hora de padecerlas. Algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares. Sin embargo hay otros sobre los cuales podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol Forte, de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardo mariano, así como levadura de arroz rojo. Y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacolina K procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Así que no lo olvide, Divecol Forte, de Mundo Natural, de venta en parafarmacias y tiendas especializadas en el teléfono 91446000 o en su página web www.parafarmaciamundonatural.es Todos aquellos viajeros que lleguen a Galicia procedentes de zonas con una alta incidencia de COVID-19 sean turistas o gallegos que regresan a casa, deberán comunicarlo a las autoridades sanitarias y facilitarles detalles de su estancia y una forma de contacto. El presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Feijó, ha anunciado hoy esta medida tras la reunión semanal de su gobierno y ha explicado que los viajeros deberán comunicar con carácter obligatorio su localización o domicilio, datos de contacto y el tiempo de estancia en la comunidad siempre que hayan estado un mínimo de 14 días en estos lugares, tanto de otros puntos de España como del extranjero. Vamos a conectar con Galicia, con Mauro Rodríguez, director de Hermes Televisión. Mauro, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Bueno, en principio parece una buena idea la del presidente Feijó de tratar de determinar qué viajeros que entran en Galicia puedan proceder de estos lugares con un alto índice de infección, ¿no? Sí, es una medida para intentar que no haya un rebrote como pasó en la Mariña y tener controlado, ese rebrote ya está bastante controlado, hoy nos daban datos que ya era muy poca gente la que estaba, pero tenéis que pensar que hace nada tenemos un problema bastante grande en Galicia que ha venido con el tema del fútbol de Fuenlabrada. Imaginaos lo que ha pasado en ese aspecto. Se han tenido que anular incluso congresos y cosas de ese estilo. Entonces, claro, lo que se está intentando es que para la semana se pueda entrar a una página web donde la gente se inscribirá en esa página web, te hará los datos y ya sean personas retornadas. Retornadas, por ejemplo, yo si mañana me voy a Madrid y estoy un mes en Madrid, pues cuando vuelva tengo que inscribirme en esa página porque es una ciudad que puede tener alto el COVID en ese aspecto. Bueno, sí, la medida en principio no entrará en vigor hasta la semana que viene cuando el gobierno gallego tenga ya preparada esa lista con los lugares que determine que son de alta incidencia. La verdad es que no sabemos exactamente qué criterios se van a utilizar y efectivamente a cuántas zonas de la propia España se puede incluir, ¿no? En principio yo creo que no tenemos los datos, pero hay que pensar que, por ejemplo, vosotros en Madrid tenéis un gran foco que es los aeropuertos, como decía la presidenta Ayuso, en ese aspecto donde se tiene que controlar y ahí es donde puede ser, o Barcelona con lo que está pasando también, en el que acordar que Lérida como está. Entonces, toda esa gente que pueda retornar tenemos. Yo creo que cuanto más controles se hagan, Javier, es bueno. Yo no creo que esto sea una medida mala, yo creo que es una medida de control y hay que darse cuenta que los rastreadores en Cataluña no se gastan el dinero en chorradas como el independentismo y tonterías de estas, pero no tienen dinero para rastreadores. Ese es el gran problema que hay. Lo que hay que darse cuenta es que la salud tiene que estar por encima de todo. Y entonces en este momento es una buena medida para esto. Bueno, has mencionado antes a los futbolistas. ¿Qué se dice en Galicia de estos jugadores del Fuenlabrada? Que resulta que se presentaron en Galicia a jugar un partido llevando contagiados a bordo. Bueno, sabes que hoy ha sido sacado un futbolista, por desgracia. Sí, en ambulancia se lo han tenido que llevar. Correcto. Bueno, sabes que aquí hay una guerra vivo, siempre es un pico contra el deportivo, Celta contra el deportivo, son ciudades en ese aspecto. Pero bueno, realmente Coruña tiene un problema bastante grande, porque se le ha traído el problema, desde Fuenlabrada, entonces yo desde aquí abogo, aquí hay una liga de 24 ya, yo soy del Barça, entonces tampoco en ese aspecto soy más, digamos, no parto del Celta, pero en ese aspecto. Pero claro, el problema es que se han tenido que suspender congresos que había en ese hotel. En Coruña hay grandes anulaciones, es un problema bastante grande. Entonces, claro, la situación que se está viviendo es esa, de que unos jugadores que vienen con los protocolos de la liga, que en principio nos aseguraban que estaba todo correcto, fíjate cómo está ese hotel, ¿tú te irías a hospedar ese hotel hoy, por ejemplo, Javier? No, no, claro, es un riesgo. Es que no solamente por eso, los contagios que se están generando, sino es que además, lógicamente, ponen un compromiso a ese hotel al que la gente no va a querer ir por culpa de esta, no sé, insensatez, ¿no? Claro, es que el problema ha venido en que decían que no sabían en ese aspecto. Y después hay una cosa, todos estos PCRs, recordad que como España está dividida entre reinos de Taipas por esta desgracia, los PCRs no están asimilando el asunto de Galicia de momento, que veremos después si no se los cobran, si no se los cobran. Porque, claro, aquí la gente habla muy libremente, oye, esos PCRs veremos, veremos lo que va a pasar. Después, porque, claro, toda esa estancia, todo ese tema, a ver qué pasa. Oye, Mauro, una cosa también importante. Feijóo ha denunciado que el reparto de los primeros 6.000 millones de este fondo COVID se ha hecho más con criterios políticos que realmente sanitarios. A Galicia le corresponden 268 millones, que es una cantidad que está un 19% por debajo de la media nacional. ¿Qué opinión tienes al respecto? Yo la opinión que tengo es que este gobierno está acabado. El gobierno de los pica piedra, como te decía la última vez, está acabado. Es un gobierno que no puede seguir. Es decir, me cojo a la palabra de Teodoro, los diputados de Podemos en el Parlamento Gallego, ¿dónde están? No están, no existen, porque han sacado cero. Cuando se saca cero es porque la gente se da cuenta de lo que hay, que nos han engañado, que nos han ocultado los muertos. Y después, hay que recordar que el presidente del asunto, Alberto Feijóo, mandó respiradores a Madrid en ese tiempo. Y estos señores no han agradecido eso. Sí la presidenta Ayuso, pero no el gobierno central. Un gobierno central, que bueno, tenemos una ministra, que yo le preguntaba el otro día a su compañero aquí de Marea, que ya no es, porque además tienen una relación de amistad, y le dije yo, ¿en qué situación queda esa señora? ¿De qué partido es esa señora, la ministra de Trabajo? Yo el otro día entrevistábamos en Hermes Televisión al presidente de ASEOSPO. Y no se quejaba ni del gobierno local ni del autonómico, se quejaba de las declaraciones del ministro. Decía, mira, el ministro ha sido el que nos ha puesto las piedras delante, para que no podamos actuar, Mauro. Un hotel que, por ejemplo, bueno, a nosotros os parecerá poco, porque Madrid es mucho más alto el IBI, que paga 30.000 euros de IBI. Entonces, claro, me decía, si no nos están poniendo... Nosotros hemos perdido, por ejemplo, en la ciudad de Vigo, dos grandes eventos. Uno que es el Marisquiño, un evento urbano, internacional, y otro que es Concemar, la feria del congelado. Los hoteles están, que pueden cerrar, que pueden cerrar. Claro, si la Asunta de Galicia no tiene dinero para poder financiar a esos hoteles y no se lo dan, ¿qué van a hacer? Pues o el gobierno central se lo da, que no le va a dar nada a Galicia, y ese es el gran problema que hemos encontrado. Pero ya sabes cómo funciona este gobierno de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias. Dan prebendas a aquellas comunidades autónomas que están gobernadas por los suyos, pero si gobierna otro partido, especialmente el Partido Popular, bueno, pues se hacen los remolones a la hora de conceder cosas. Ese es el gran problema que tenemos. Galicia, yo hay una cosa que rompo una lanza y es, Feijóo ha sido un buen gobernante, también con sus cosas oscuras, pero el Partido Popular en Galicia gobernó con cuatro mayorías absolutísimas de Manuel Fraga, ganó, hay que recordar que perdió una vez siendo Feijóo, que iba de número uno por la provincia de Pontevedra, pero ya, la primera vez, ya lo había hecho cuando era Alianza Popular. Entonces, Galicia en eso solo ha tenido dos gobiernos, robados, digámoslo así de esa manera, que no ganando en las urnas, Galicia es una comunidad más de derechas en ese aspecto, pero realmente siempre hemos sido, nosotros no estamos con el lloro de España, no roba, porque somos españoles y queremos ser españoles, nosotros queremos una igualdad, pero sí que Abel Caballero, por ejemplo el alcalde de Vigo, nos prometió que si no dimitiría, si no llegaba el AVE a Vigo, y no hay AVE, miente, porque el gobierno socialista siempre nos miente, el gobierno socialista en Galicia siempre ha mentido, ahí están los datos, entonces ese es el problema, volvemos a ser maltratados, quizás porque esta autonomía ha votado siempre al Partido Popular, yo creo que eso nos está pasando factura de cuando gobierna el Partido Socialista, porque cuando estaba el presidente Aznar, sí nos dio, sí hizo unas grandes infraestructuras, después Rajoy incluso siendo gallego aquí tampoco se portó muy bien con su tierra. Sí, sí, bueno, pues os maltratará el gobierno central, pero al cambio tenéis un gobierno sólido y sensato en la comunidad. Oye Mauro, no quiero despedir esta conexión sin hacerte una preguntilla, ¿cómo lleváis los calores? Porque han dicho que este fin de semana superaréis los 38 grados en algunas zonas del interior. La verdad que lo llevamos mal, porque bueno, yo aún no he pisado la playa, bueno, sí la he pisado, pero para trabajar en ese aspecto, pero realmente hace muchísimo calor, mañana es festivo aquí, es el día del Apóstol Santiago, el día de Galicia, y la verdad que tenemos, estamos pasando mucho, mucho calor. Nosotros os invitamos a que vengáis aquí a ver estas playas magníficas, porque después, es cierto que por la noche después ese calor desciende y se duerme, no hace falta ir acondicionado y se duerme muy bien. Y nuestra gastronomía es perfecta, Javier. Yo te invito a todos los oyentes del Distrito Televisión que nos ven, que ven en Hermes Televisión todas las noches, que os podáis venir hasta aquí. Día del Apóstol, y eso nos recuerda que son siete años ya del accidente del Albia. Qué negro recuerdo y qué lástima que todos los años, cuando recordamos al Apóstol, tengamos que recordar ese terrible accidente que se llevó muchas vidas, entre ellas las de algún amigo nuestro, y es un momento de recordarlo, ¿no te parece? Sí, yo tengo un amigo que también iba en ese Albia, gracias a Dios salvó la vida, pero bueno, las secuelas son muy grandes. Esas personas aún siguen estando ahí, y desde aquí quiero mandarle un abrazo a todas las familias, están en nuestras oraciones, y desde aquí pensar que ojalá nunca más se repita ese tema. Pero también eso, sabes que yo no quiero politizar el tema, pero eso se hizo un gobierno socialista fue el que cometió ese error. Bueno, al margen de cuestiones políticas, es nuestro recuerdo a esos 80 muertos en el accidente del Albia, a todos ellos, nuestro cariño a todas sus familias, y si me permiten, mi recuerdo personal para Enrique Beotas, el gran periodista que murió justamente en ese accidente. Mauro Rodríguez, el director de Hermes Televisión, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. A ti, Javier, y espero que ya que estuvimos todas las noches aquí, que la gente me demanda mucho por la calle, que ve mucho este programa, también el de Jesús y el de Carlos, me dicen, oye, ¿cuándo los vas a traer a Vigo? Dije yo, pues a ver si esto se normaliza, y pueden venir y hacemos un programa en Vigo con ellos aquí. En cuanto tengamos la más mínima ocasión, te aseguro que nos trasladamos de Distrito Televisión a Vigo para hacer los programas en directo desde Hermes Televisión y a ser posible con jornadas de puertas abiertas para todo el que quiera acercarse para que les podamos saludar. ¿Te parece? Perfecto, aquí os esperamos. Un saludo, hasta una próxima ocasión. Otra. ¿Algún comentario al asunto que nos ocupa? No, yo, yo, aquí ha repasado, el compañero ha repasado a todos los presidentes gallegos, pero se le ha olvidado a uno, a Pérez Toriño, que estuvo cuatro años entre el 2005 y el 2009 con Rodríguez Zapatero de presidente del gobierno español y tampoco le dio nada, ¿no? Pero volviendo al tema que nos atañe, ¿no? Yo creo que en este caso Feijóo acierta, acierta pero es un acierto así un poco tal, porque claro, tú puedes poner una serie de trabas, bueno, trabas no, una serie de condiciones a los viajeros que vengan de fuera de España, porque te la están poniendo a ti, pero a ver cómo lo haces tú con las comunidades autónomas españolas. Cuando Galicia, una parte del Producto Interior Bruto de Galicia proviene precisamente del turismo interior español, ¿no? Es decir, a ver cómo conjugas tú el hecho de decir, inscríbete en una página, ¿quién te va a controlar? Si tú vas a Galicia, vuelves de Galicia, si has estado en Extremadura, salvo que tengas una entrada por billete de avión, en avión que se sale a procedencia o con tren, o con tren, más o menos que puedas tener una procedencia. Si vienes en coche, puedes decir que vienes de cualquier sitio. Efectivamente, porque eso, en ese caso, los datos te los podría volcar la misma Renfe, pero claro, es que aquí también estamos pidiendo datos de un sitio y de otro, pero nos estamos olvidando de la protección de datos, nos estamos olvidando de la ley de protección de datos, que en algún momento la Agencia de Protección de Datos tendrá que pronunciarse al respecto. Bueno, la monitorización de los teléfonos móviles, es que tiene que decir la Agencia de Protección de Datos a ese respecto. Está calladita, debe de estar... Ver por dónde te mueves, eso invade claramente la intimidad de las personas. Sí, lo que pasa es que cuando tú a los que saben de eso le dices, oye, ¿qué pasa? ¿Me estás viendo dónde te muevo? Dicen, no, no, porque nunca se sabe si el número de teléfono tuyo corresponde a tal, porque se te aplica un token. Juan Carlos de esto sabrá bastante más, se te aplica un token y nadie sabe de quién es ese número de teléfono. Bueno, bueno. Se ve que hay una señalita por ahí que se está moviendo y que se mueve entre Madrid, Extremadura y no sé cuánto. Pero todos sabemos que la información de un teléfono móvil se puede monitorizar y personalizar sin ningún problema. Nuestro experto en materia informática nos lo puede confirmar. Hombre, hoy los teléfonos móviles son elementos de espías. Es decir, si nosotros ahora mismo estamos aquí hablando de que tenemos sed, dentro de media hora nos va a aparecer aquí un anuncio cuando estemos viendo la noticia, no sé qué, de agua, no sé qué. X. Esto es así, ¿eh? Sí, sí. Los teléfonos nos están escuchando y aquí ya la privacidad, eso ya es una utopía. Sobre lo que dice Feijó, hombre, yo, que si dentro de la buena voluntad tengo mis dudas de que lo pueda poner en marcha. Esa situación porque implica otros actores con los que a lo mejor no ha contado aún. Pero, bueno, no nos olvidemos que creo que el día 31 hay una conferencia de presidentes, creo que ha organizado Sánchez, y ahí pues se van a tener que discutir todo este tipo de cosas. Es que a lo mejor lo que se está marcando Feijó es un día zayuso. Y dirás, no te entiendo, Fran, sí. Es decir, el día zayuso, unos días antes del estado de alarma, dijo que cerraba los colegios y que mandaba a los chicos a casa. A lo mejor Feijó lo que está obligando con esta manera de escribirse en una web y de llevar el control, a que el gobierno tome una determinación sobre aquellas personas que proceden de fuera de España y entran a España. Es decir, a lo mejor no es una cosa tanto interna cuanto externa para hacer un poco de oposición al gobierno desde allí. Pues claro, al final, el mismo Mauro lo estaba diciendo, pero es que ahora tenemos problemas con el tema de los jugadores del Fuenlabrada y los hoteles. Es decir, si tú no tienes, entre comillas, si tú no tienes a una población turista, de turistas, sana, o sea, que no esté contagiada de COVID, tú no puedes garantizar la supervivencia de parte de tu población. Y entonces, a lo mejor lo que estás haciendo es un día zayuso. Esta crisis que estamos sufriendo es en primer lugar una crisis sanitaria, pero que se ha convertido ya también en una crisis económica. Por mucho que el gobierno nos distribuya imágenes de ministros aplaudiendo al presidente cuando vuelve de Bruselas con dinero, porque vamos a ver exactamente en qué condiciones vienen. Como ustedes saben, la gran amenaza que se cierran, sobre todo en nosotros, es que este gobierno de Pedro Sáchez y Pablo Iglesias está preparando una subida de impuestos que nos va a dejar a todos temblando. ¿Y por qué lo hacen? Porque argumentan que la presión fiscal en España es inferior a la de otros países europeos y que está por debajo de la media europea. ¿Es eso cierto? Vamos a echar un vistazo a este gráfico en el que podemos apreciar que efectivamente la presión fiscal de España es inferior a la media europea. Si la zona de la media europea está en torno al 41-42%, la presión fiscal en España está en torno al 34-35%. Es cierto, vean ustedes los colores que podemos encontrar aquí. En color rojo, aquellos países que están por debajo de la media europea en cuanto a presión fiscal. En este color son rosado, un 30 o 40% que están por debajo y ya en azul, más clarito, los que están un 40-45% por encima y en azul oscuro, los que están más de un 45% por encima de la media europea en cuanto a presión fiscal. Pero, ¿es correcto decir que en España nos pueden subir los impuestos porque tenemos una baja presión fiscal? No, no es correcto porque si cambiamos de gráfico les vamos a hablar de otro concepto que es el del esfuerzo fiscal y resulta que en España tenemos un mayor esfuerzo fiscal. ¿Por qué? Porque depende de la renta per cápita y eso del esfuerzo fiscal nada más ni tan siquiera es garantía que tengamos unos mayores ingresos porque hay países con un esfuerzo fiscal muy bajito pero con ingresos muy altos. En naranja ven ustedes el esfuerzo fiscal de algunos países y en azul el nivel de ingresos que tienen. Un país como Irlanda, por ejemplo, que tiene un esfuerzo fiscal bastante bajito, tiene un nivel de ingresos muy alto. Fíjense en Noruega, un esfuerzo fiscal bastante bajo con un nivel de ingresos enorme. Y así vamos viendo hasta encontrar que en el caso de España tenemos menos ingresos que esfuerzo fiscal que lo tenemos muy alto. Es como lo que pasa en Grecia que tienen un esfuerzo fiscal enorme y sin embargo eso no garantiza que tengan tantos ingresos como otros países. Es esto lo que tiene que ver el gobierno a la hora de decir que no debería subirnos los impuestos y sin embargo argumenta el tema de la presión fiscal para amenazarnos con una subida de impuestos que insisto nos va a dejar a todos temblando. Nuestro economista de cabecera ¿nos puede explicar si es esto cierto? Sí, es cierto. Lo que no es cierto es la primera diapositiva que ha puesto usted. Respecto a los datos actualizados me imagino a que se refiere usted. Quedado una media de entre 35 y 40 pero efectivamente... No, es que tampoco es cierta la que usted ha puesto respecto a la presión fiscal respecto al momento en que se publicó. Porque bueno ya lo hemos explicado aquí alguna vez. Es falso que España pague menos impuestos que la media de Europa porque hay un numerador que es los impuestos que pagamos que es el cierto y un denominador que es el PIB que ese no es cierto. Y como no es cierto... Bueno, claro partimos de esa base que siempre usted ha defendido que los datos oficiales del producto interior que nos ofrece el gobierno no es auténtico. Como son menor es menor pues entonces sube el resultado en vez de ser ese que ha puesto usted es del 45%. Pero que a día de hoy si queremos actualizarlo ya a fecha de hoy ¿qué ocurre? Pues que a día de hoy lo publicará el INE en los próximos días pero la caída del PIB que hemos tenido en el primer trimestre y en el segundo trimestre que lo van a publicar eso quiere decir eso quiere decir que ahora mismo el PIB español anda por el billón de euros más o menos. Si usted ya le aplica la la recaudación o sea la fiscalidad sobre ese dato real de PIB que tenemos ahora y le aplica la corrección que nosotros le decimos que es un 16% de sobrevaluación hoy la presión fiscal en España hoy es del 51% o sea de las más altas de Europa Pues entonces más a mi favor mejor me lo pone porque además tenemos una presión fiscal muy superior a la que nos reconocen en línea lo que pone ahí pero si vamos al esfuerzo fiscal que ese sí está claramente determinado puesto que nuestra renta per cápita es inferior a la de otros países nosotros hacemos un mayor esfuerzo para pagar esos impuestos que son tan elevados Sí de hecho el día de la liberación que es el que se le llama ha sido hace una semana es decir el día el día que ya dejamos de pagar impuestos todo lo que ganemos a partir de ahora ya es limpio es decir ya nos hemos quitado que es más de medio año más de medio año lo que lo que invertimos Sí y luego ha dicho usted nos va a venir una subida de impuestos brutal yo creo que no pero eso ya lo iremos viendo yo creo que no porque una de las cosas que a Sánchez le han dicho en el Consejo Europeo es que es que no suba los impuestos tú no puedes subir los impuestos a gente que cada día que pasa es más pobre puedes tocar alguna cosa el IVA el IVA a lo mejor lo puedes tocar un poco pero si tocas el IVA tendrás que bajar el IRPF pones tasas o sea pero no honestamente yo confío y creo que además el espíritu de esas ayudas van en ese sentido es decir no otro asunto que quería que me ratificara efectivamente esta progresión que el aumento de impuestos no garantiza el incremento de la recaudación es cierta también bueno en una sociedad homogénea vamos a llamarlo así si usted aumenta los impuestos y la riqueza crece en el mismo orden se recauda más sí claro efectivamente el problema es que si usted sube los impuestos y la riqueza del país baja en una proporción entonces no porque lógicamente el 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 que paga buscará elementos para pagar para salir adelante en ese sentido se promueve más la economía sumergida y sobre todo insisto como el Estado tiene que hacerse cargo de muchas más personas precisamente pues a caída de la riqueza eso también implica menos recaudación al fin y al cabo por lo tanto claro que no o sea en un término homogéneo sí en este caso o en un caso normal en una economía normal y ya no digamos una de crisis no si le subimos los impuestos vamos a recaudar menos de hecho esta semana se van a publicar los ingresos tributarios de junio van a ser catastróficos o sea el déficit que ahora mismo tiene el Estado es tremendo entre la seguridad social con los ERTE y la caída de recaudación en IRPF sociedad e IVA es que nos vamos a poner un déficit al final de año igual cercano a los 200.000 millones y que muere este paso esto es tremendo y de esto no se habla todavía no les interesa que se hable porque al final es lo que los va a echar de Moncloa es decir aquí estamos ocho años viviendo de maravilla despilfarrando el dinero y gastándonos todos aquellos que llega para que vengan otros estén cuatro años y los echemos de la manera que sea y los echemos de la manera que sea yo creo que lo que tú estabas comentando es muy acertado y aquí aquí no se dan cuenta que tenemos unos salarios bastante bajos unos costes de servicio también bastante bajos porque los salarios no están ahí porque el empresario quiera pagarle poco al empleado los salarios al final dependen del establecimiento de un coste por unos servicios y en el momento que tú subes el coste de los servicios lo primero que te hacen las empresas es cancelarte cancelarte los acuerdos cancelarte los contratos cancelarte la compra de productos y demás entonces tú no puedes tú no puedes subir y llega un momento en que claro si tú deprecias el servicio no puedes pagar salarios tampoco puedes pagar impuestos porque la siguiente depreciación sobre el precio de los servicios independientemente de incidir sobre el trabajador va a incidir sobre el cierre de empresas porque tienen que dedicar esa parte que reducen de costa de servicio la tienen que dedicar a la parte impositiva a más presión fiscal mira a la gente le da igual pagar mucho impuesto poco si tú ganas lo suficiente sí claro pero es que no es el caso Juan Carlos la clave está Fran en qué la clave está en el margen comercial es decir y el margen comercial o el valor añadido neto eso contra más grandes sean los bienes y servicios ese margen comercial podrás pagar salarios más altos y por lo tanto habrá tributaciones más altas claro pero si en España generamos productos bienes y servicios de bajo valor añadido bajo margen y entonces eso es lo que marca al final los salarios claro porque tú cuando vas a intentar darle un servicio diferente con un alto margen de beneficio para la empresa a otra empresa lo primero que te hace es si te dice no tengo aquí tres presupuestos de otra que me lo hace por la mitad ah vale contra eso en un mercado donde opera la oferta y la demanda tú no puedes tú no puedes hacer nada ¿qué pasa? que cuando pasa un año pasa dos bienes y te dice oye que aquello está tirando el dinero que probablemente me tenga que plantear unos servicios que tengan un coste diferente porque me vayas a ofrecer unas calidades distintas y entonces ahí sí que juegas ofreciendo unos buenos servicios y al que te realiza esos servicios le puedes ofrecer un buen salario ahí tienes tus márgenes como empresa y puedes acometer cualquier imprevisto impositivo pero claro si tú no tienes eso al final incides en el servicio incides en el trabajador y llega un momento en que incides en ti mismo y echas el cerrojo a la empresa y como tú pues habrá 200, 500 mil empresarios que tengan a dos o tres personas trabajando y esa subida impositiva que está pasando por la mente del señor Sánchez pues va a poner en el paro perfectamente a un millón millón y medio de españoles con lo cual va a tenerlo todos los días en la calle porque si hoy día un tercio de los españoles estamos manteniendo al resto de los españoles pues entonces cuando pasen los ERTE y los ERTE se conviertan en parados porque se van a convertir del millón y medio de ERTE que tenemos cuando llegue septiembre un 50 o 60% se van a convertir en parados cuando aumente el paro porque sí porque hay empresas que no van a poder salir de las mismas que han rescatado a sus profesionales de los ERTE no van a poder salir y estoy pensando por ejemplo en empresas turísticas en hostelería pues se les va a disparar el paro a los 3 millones con los 4 que tenía te vas a poner en 7 millones y medio de parados pero vamos en 3 meses pero en 3 meses es lamentable y es triste tener que decir esto y hablar de estas cifras pero es lo que con estos rebrotes que está habiendo que esto ya es letal ya para el turismo esto ya es letal es decir honestamente podemos dar por hecho que este año caerá un 20% el PIB y eso es letal para una economía como la nuestra y además tardará muchos años en recuperarse si se recupera pero lo que sí está claro es que España tiene que cambiar su modelo productivo tiene que orientarlo lo que te digo a generar bienes y servicios donde se gana más margen porque si no seguiremos siendo un país de camareros que es en lo que nos convirtieron primero Zapatero y luego Rajoy yo creo yo creo que nos convirtió nos convirtió en un país de camarero Felipe González y ya el mismo Franco porque el mismo Franco intentó entrar en lo que fue la Unión Europea y González consiguió y nosotros también nos han convertido en una potencia turística ya de primer orden pero nosotros entramos no hagamos como hacen los ministros de comercio diciendo que no tiene valor añadido y que es un desastre cuando es la primera industria de este país con el porcentaje de que debe pasar pero yo creo que no estamos yo no estoy hablando cuando estamos hablando de un país de camarero no me estoy refiriendo a ese tipo a ese tipo de tenemos los mejores profesionales de hostelería de todo el mundo son para empezar sí pero aquí se nos vendió una moto muy grande y se nos hizo el relax de Europa a cambio de eliminar altos hornos eliminar ganadería eliminar agricultura eliminar tal ¿por qué? porque los señores del centro de Europa y del norte de Europa necesitaban una zona estupenda donde dice sol y a tomar el sol por eso mismo el otro día nos han dado 140.000 millones de euros por eso mismo nos han dado los 140.000 millones de euros para que podamos mantener las instalaciones y puedan seguir disfrutándolas muy bien pues si tenemos algo que ellos quieren pongámoslo en valor eso me parece nuestro turismo y luego aparte luego aparte hay que tener otras industrias sin duda totalmente pero sin menospreciar jamás el turismo de España entonces no nos vendamos por 140.000 millones de euros si realmente hay que poner en valor lo que tenemos y el centro de Europa y el norte de Europa quieren nuestras playas quieren nuestro sol hagámoselo pagar porque ojo independientemente de que el rescate este que vaya a llegar que es un rescate aunque lo pinten un poquito rosa y de colorines y demás en algún momento les va a tocar a Holanda y le va a tocar a Noruega y luego van a venir las lagrimitas de cocodrilo lo que pasa que bueno en Moncloa habrá uno que diga venga abrimos las pita yo creo que hay que recordar hay que olvidar pero no dejar de recordar si todo este dinero si llega yo tengo pero si llega se destina como te digo a esa inversión tejido productivo y a reforzar la educación y la sanidad que es el objetivo en lugar de seguir alimentando a la industria política pues entonces esto puede ser una gran oportunidad para España yo supongo que las condiciones que nos va a poner Europa va a ser justamente que tenga ese destino finalista pero ellos están hablando ya otra cosa es que luego se vigile eso pero ellos siguen siguen anclados en la derogación de la reforma laboral en ponerse un sitio en el verde no va a ocurrir no va a ocurrir hombre yo entiendo que no porque les ha librado de 5 millones de parados y de que el país les salga a la calle en plena pandemia otro día hablaremos de la reforma laboral porque aquí hay muchos mitos y leyendas sobre ese asunto que a lo mejor hoy ya no tenemos tiempo no tenemos tiempo pero el tema es muy interesante para que otro día lo volvemos aquí hay un mito de que eso es una cosa cojonuda que salvo no sé qué y hay que explicarle bien a la gente el tema de la reforma laboral es que tú no la puedes derogar mientras no tengas otra o sea tú no tienes un marco laboral tú no la puedes renovar aparte de eso no puedes quedarte sin legislación laboral es que lo que tienes que hacer es si esa legislación laboral tiene partes buenas pues tienes que mejorar las malas y probablemente tenga que derogar una parte y otra mantenerla y en este momento lo único que le ha funcionado al gobierno de ahí antes de cargársela es el tema de los seres que lo ha salvado de tener 5 millones de parados y a la gente en la calle es así a la gente en la calle manifestándose contra el gobierno todos los días por cierto Javier me va a dejar usted un minuto no faltaría más tiene usted su minuto el minuto final un minuto es que quería hacer un comunicado en nombre del grupo español de pacientes con cáncer que bueno pues estamos muy preocupados hemos puesto una iniciativa en marcha porque recientemente el congreso de los diputados ha aprobado una medida por la que prohíbe a las organizaciones de enfermos a las organizaciones de pacientes nos prohíbe recibir ayudas económicas fruto de la iniciativa privada para que como todo el mundo sabe pues las organizaciones de enfermos nos nutrimos de la iniciativa privada para formarnos y poder educarnos dentro de los problemas que tenemos bueno pues el congreso ha aprobado una medida para prohibirnos esa ayuda y si no recibimos esas ayudas que hasta ahora pues venían de la iniciativa privada pues ya me contarán ustedes de dónde vamos a cómo nos vamos a poder organizar y formar y estar en contacto con los enfermos a nivel internacional así que gracias por este minuto y señores los que nos puedan ayudar ayudan a la hora pues no solo eso a partir de este instante Los Intocables acoge como suya esta reivindicación de apoyo absoluto al grupo de pacientes con cáncer al grupo de familiares y a que puedan recibir todo tipo de subvenciones el cáncer es algo que nos atañe absolutamente a todos y nos puede afectar a cualquiera de nosotros y por tanto entre todos lo tenemos que combatir muchísimas gracias Juan Carlos Bermejo por esa reivindicación y por habernos acompañado un día como hoy gracias Frank Trejo por haber estado con nosotros gracias a vosotros como de costumbre gracias a todos ustedes por acompañarnos no se vayan lejos sigan con nuestra programación pasen ustedes un muy feliz fin de semana mantengan la prudencia frente al coronavirus que sigue ahí fuera y ya saben que nosotros les esperamos el próximo lunes aquí en los intocables España no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado ¿qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿qué le diría? que le va a la vida que le va a su vida y el motivo es el miedo no hay una razón medicosanitaria y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! ¡Nada de qué preocuparse! Estamos muy tranquilos ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4 pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación para que no se vuelva a repetir colabora con nosotros y lucharemos por ti ¡Gritad Estefanía! 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 ¡Gritad Estefanía!